¿Sabías que Cuernavaca también fue escenario de la guerra de independencia? Mucha tinta se ha derramado en la historia nacional sobre el movimiento que inició con el grupo conocido como los Insurgentes, liderado por Miguel Hidalgo en 1810, atrayendo a oleadas de campesinos, curas, militares e intelectuales quienes lucharían contra las tropas realistas. Entre septiembre y octubre de 1810, la voluntad y planes de los Insurgentes se propagaron por todo el centro de México. Para ese entonces, una parte de la población de Cuernavaca se constituía en las haciendas, sobre todo entre los hacendados y trabajadores. En la villa de Cuernavaca existían partidarios clandestinos de la causa Insurgente, sacerdotes y algunos miembros indígenas o mestizos de la élite gobernante, vinculados con el cabildo de la ciudad. Se corrían rumores de que el grupo llamado Los Trozos del Ejército Insurgente llegaría a la región cuernavacense. Y es que a finales de octubre de 1810, Hidalgo dispone de que una parte del ejército se quede en Toluca bajo las órdenes de Juan Ignacio González Rubalcaba, quien seguirá luego hacia Cuernavaca, subiendo por los pueblos del sur de Morelos, hasta que tomaron la hacienda azucarera de San Gabriel Las Palmas, quien era propiedad de Gabriel de Yermo, participante en el golpe de estado de 1808 y patrocinador de un grupo de lanceros que combatieron a los insurgentes poco después. Pasaron los días y el primero de noviembre, al parecer, se reunieron hombres armados en la plaza amenazando con destruir gachupines, a la vez que estos también se armaban y preparaban para defenderse. Se sabe que el subdelegado de Cuernavaca, Manuel de Fuica, huyó y el pánico se apoderó de los demás vecinos de la ciudad, dándonos como evidencia lo duro que es el presenciar una guerra. Una persona de nombre Pascual de los Reyes, en el relato de cuando lo hicieron preso los realistas, dijo lo siguiente, Esto pone en el imaginario que la inestabilidad social en esas semanas posteriores al Grito de Dolores también dejaron su huella en la capital del estado. En las vísperas del ascenso del ejército de Rubalcaba, las familias que estaban en pro de los realistas, ante la amenaza, se armaron y formaron un pequeño ejército de defensa que acampó en la loma de la hacienda de Amanalco, hoy barrio de Amatitlán de Cuernavaca. Pasaron los días, los insurgentes fueron subiendo por el sur, imaginemos que la ciudad de Cuernavaca tenía mucha menos extensión urbana, por lo que era más fácil de sitiar. Las tropas insurgentes y realistas se enfrentarían el 11 de noviembre de 1810, probablemente donde habían estado haciendo campamentos en Amatitlán. Estas familias, a favor de los realistas, se encargarían de abatir a este líder insurgente, Juan Ignacio Rubalcaba, y a todo su ejército. La historia patria, sin duda, sacudió a esta ciudad, conocida entonces como Villa, pero no terminaría por someter a los ejércitos insurgentes. Recordemos que José María Morelos y Pavón, en los años siguientes, defendería también la región. Pero al menos, a este periodo precedido, demuestra la lucha que ayudó a definir nuestro pasado e identidad, y en buena medida, nuestra historia patria. La guardia La solestación La palia Gracias por ver el video.